Welcome to Cypher Dream World Please enter correct password to activate the program Si quieres escucharnos en vivo, llámenos ¡Dos mil a dos mil! ¡Zarapulto! Si quieres escucharnos en vivo, llámenos Nueve, seis, seis, siete, siete, cuatro, uno, seis Yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Me estés muy sola, me quedé al ver que nunca llegabas Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Viste muy sola, me quedé, al ver que nunca llegaba Si quieres escucharnos en vivo, llámanos Tú estás con la música de Luis Díaz Si quieres escucharnos en vivo, llámanos Tú estás con la música de Luis Díaz Tú estás con la música de Luis Díaz Ya son las seis de la mañana, yo te esperé toda la noche Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Viste muy sola, me quedé, al ver que nunca llegaba Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas Viste muy sola, me quedé, al ver que nunca llegaba ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que tú no llegas, mi vida No soportaré como me hice, junto a la lluvia te esperaré ¿Qué voy a hacer? Tú no llegas, mi vida No soportaré como me hice, junto a la lluvia te esperaré ¡Esperaré! 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 ¡Ey! ¡Ey! y aprende somos los papacitos Quintetex del amor Uh, la, la Marisol Simón Me di todo mi amor y mi cariño Te quise con todo mi corazón No quiero que te vayas de mi lado No quiero que te vayas sin mi amor ¿Por qué te quieres ir? Dejarme sin tu amor ¿Por qué te quieres ir? Si yo, si yo a ti te amo ¿Por qué te quieres ir? Dejarme sin tu amor ¿Por qué te quieres ir? Si yo, si yo a ti te amo Si yo, si yo a ti te amo Te di mi corazón Te di mi cariño Y mira como tú me pagas Vuelve conmigo amor Te di todo mi amor Y mi cariño Te quise con todo mi corazón No quiero que te vayas de mi lado No quiero que me dejes sin tu amor ¿Por qué te quieres ir? Dejarme sin tu amor ¿Por qué te quieres ir? Si yo, si yo a ti te amo ¿Por qué te quieres ir? Dejarme sin tu amor ¿Por qué te quieres ir? Si yo, si yo, si yo a ti te amo Si yo, si yo a ti te amo Mi marecita linda Irene Lucas Por Huancayo En Taina Alex Torres En Arequipa René Pajer Y en Moquegua Alfredo Alarcón Y en Moquegua Y en Moquegua Y en Moquegua Leyka Y en Moquegua Y en Moquegua Y en Moquegua